Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a Karaoke Party 7 de la mañana Ole, 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 estoy a punto de irme de viaje, estoy grabando este vídeo justo después del de un firmario que habéis visto ayer Así que nada, hay muy poquita gente evidentemente y antes de nada deciros, si queréis agregarme al Karaoke Party Aquí tenéis mi usuario, que es exactamente el mismo que el del canal principal Pero esta voy a crear yo una canción Es pronto, se van a levantar, los vecinos van a llevar al niño al colegio, etc, etc, etc Voy a poner Happy Ending de Mika, con Let competitors select público Una canción muy buena, difícil, con un escribío bastante bonito Por cierto, ¿por qué no te has creado y tal? Porque yo quiero select Vamos a darle a Create, y aquí tenemos With Vocals Y nada, con que se meta alguien, ya podemos empezar, habrá que esperar un minuto evidentemente Estoy yo, y nada, ya han puesto el avatar ahí, ya he dejado a la chica que estaba ahí Así que nada, vamos a ver si entra alguien Please Lo que pasa es que no funciona el chat en pantalla completa Algo extraño Aquí tenemos la opción Change Page Podemos cambiar la tonalidad de la canción, ¿no? Pero está en beta, entonces no se recomienda Yo siempre recomiendo jugar tal y como están hechos los covers Lo que pasa es que covers, que como ya sabéis, están hechos bastante mal Como Payphone, es que siempre lo digo Algún día lo pondré, pero de verdad es tan malo el cover, tan malo ¿Por qué? Porque esa canción, siempre Maroon 5, tiene como un... La verdad es que el cantante canta muy bien Pero tiene un efecto Que es así, parece, no es robótico, ni mucho menos Pero aquí lo han hecho muy raro Y la verdad es que suena bastante mal Muy mal, eh Para que yo diga que suena muy mal un cover Y nada, para probar el modo batalla tenéis que pagar Pagar, pagar Pay, tenéis que ser estrella Porque si no, nos dejan Y es una de las funcionalidades más chulas de esta página Mira, hay poquita gente, espero que no tarde mucho en entrar Porque si no... Bueno, lo voy a dejar Y si tarda mucho, pues nada, haré un corte en el vídeo y ya está Bueno chicos, ya en contrapartida Tras, yo creo que tres minutos por lo menos Así que nada, vamos a poner un fullscreen Son las 7 de la mañana, recuerdo Es que como me he puesto a ver vídeos mientras esperaba Pues mira, ahora ha empezado a atraer gente Claro, le cuesta entrar a uno y luego entran los demás Dice que vea sus recordings de Edge of Glory en Skinny Love Pues no, vale Y tal Los checaré Venga Aquí haciendo spam de corazones aquí, eh De likes aquí, spam en el... Bueno, vamos allá This is the way you left me I'm not pretending No hope, no love, no glory No happy ending This is the way that we love Like it's forever Then live the rest of our life But not together Wake up in the morning Stumble on my life Can't get no love Without sacrifice If anything should happen I guess I wish you well A little bit of heaven But a little bit of hell This is the hardest story That I have ever told No hope or love, no glory Happy endings Gone forevermore I feel as if I'm wasted Paso bola esto And I'm wasting every day This is the way you left me I'm not pretending No hope, no love, no glory No happy ending This is the way that we love Like it's forever Then live the rest of our life But not together Two o'clock in the morning Something's on my mind Can't get no rest Keep walking around If I pretend that nothing Ever went wrong I can get to my sleep I can think that we just Carried on This is the hardest story That I have ever told No hope or love, no glory Happy endings Gone forevermore I feel as if I'm wasted And I'm wasted every day Hey, me quedan beso Lequilayo, qué rabia This is the way you left me I'm not pretending No hope, no love, no glory No happy endings This is the way that we love Like it's forever To live the rest of our life But not together Qué gallo me ha salido Qué rabia Y sigue haciendo spam Little bit of love 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 Feel as if I'm wasted Little bit of love Little bit of love Little bit of love Wasted everyday Little bit of love Little bit of love Little bit of love This is the way you left me I'm not pretending No hope, no love, no glory No happy ending This is the way that we love Like it's forever This is the rest of our life But not together This is the way you left me I'm not pretending No hope, no love, no glory No happy ending This is the way that we love Like it's forever To live the rest of our life But not together This is the way you left me I'm not pretending No hope, no love, no glory No happy ending Me he inventado La letra en algunos momentos Pero bueno He quedado segundo Así que nada chicos Oye, para hacerlo a las 7 de la mañana No está nada, nada, nada mal Así que nada chicos Si me dejáis un like y un favorito Os lo agradecería Si os ha gustado Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito, happy endings, Mika Hasta luego Chao